Y caminando voy, observando la malicia que recorre mi ciudad Y caminando voy, observando como mis calles se llenan de maldad Y caminando voy, observando la malicia que recorre mi ciudad Y caminando voy, caminando voy, caminando voy, caminando voy Mientras voy caminando por la calle voy observando como la gente de mi ciudad por el dinero se está matando La vida se está acabando, la ambición no se está llevando, casi un túnel sin retorno donde solo existen los bandos Y es que mi barrio está feo, cada día un inocente es víctima del mal andreo Y es que mi barrio está feo, cada día un inocente es víctima del mal andreo Y es que mi barrio está feo, cada día un inocente es víctima del mal andreo Y es que mi barrio está feo, hoy murió otro inocente, eso comenta la gente Que fue sorprendido por una persona con porte de delincuente Y nadie estuvo presente a lo lejos escuché un disparo Y en casa una madre llorando con el corazón un poco acelerado Y hoy murió otro inocente, eso comenta la gente Que fue sorprendido por una persona con porte de delincuente Nadie estuvo presente a lo lejos escuché un disparo Y en casa una madre llorando con el corazón un poco acelerado Y caminando voy, observando la malicia que recorre mi ciudad Y caminando voy, observando como mis calles se llenan de maldad Y caminando voy, observando la malicia que recorre mi ciudad Y caminando voy, caminando voy, caminando voy, caminando voy Mucha malicia en el gueto, el ampa es quien manda y reina la vanidad Ya que el dinero es culpable de que estemos viviendo esta triste realidad Maíta llora porque sabe que su cría en buenos pasos no anda Que ella prueba estupefaciente y se junta con gente mala Y el sigue pila pila jugando vivo pero sabe que ese día no desea o llegara Donde si el se descuida y no esta activo aquel que el menos piense en la cara le dará Su mundo se torna gris, la muerte se encuentra cerca y lo único que el no espera es que le toque a la puerta Mata un inocente de una forma violenta, el tiempo se esta acabando y el destino pasa cuenta Pum pum falla mas le pueden dar a aquel que se coma la luz mira que la vida es un boomerang Y todo lo que haga te va a suceder my friends Es mejor llevarla bien, valóralo que tienes men, valóralo y oye aquí la ten cuidado No hagas nada hoy que comprometa tu mañana aquí la ten cuidado De que la muerte no te lleve o estes pagando ganas Y caminando voy Observando la malicia que recorre mi ciudad Y caminando voy Observando como mis calles se llenan de maldad Y caminando voy Observando la malicia que recorre mi ciudad Caminando voy, caminando voy, caminando voy, caminando voy Milla y papapapapapapapap One of the studios Valencia Kale Kami Kona, esto es Valencia Esta es Valencia Inminente Con Aguita Reyes